Ya tenemos aquí 23 personas que acaban de entrar. Decirnos si nos oís bien. Veo por aquí a Jesús, Francisco, supongo que andará Carmen por ahí también, entre los 23. Ponernos, ¿nos oís bien? Hola. José María dice hola. Yo escribo a todos los panelistas, pero tengo que cambiar esto. A todos los panelistas y por aquí se oye bien. Pues vamos a empezar en un momentito, chicos, chicas. Bueno, un montón de gente. Vale. Poniéndonos vuestros nombres, a qué os dedicáis, de dónde estáis. Decirnos desde dónde nos estáis conectando. Tenemos curiosidad. Me encanta que esté Carmen porque Carmen está en Burgos, como yo. Nos estamos viendo con una señal que está yendo alrededor del mundo. Vale. Por aquí, Córdoba. Muy bien, perfecto. México. Bien. Vale. Pues bueno, vamos a empezar ya este evento. Como bien sabéis, hoy nos hemos reunido para hablar y debatir pensar en voz alta sobre el mundo de los blogs de arquitectura. Algo que a nosotros personalmente nos apasiona. De hecho, este ni barro no tiene sentido sin nuestro propio blog. Y bueno, de alguna forma, en el 2009, nosotros sin saber lo que estábamos haciendo, o sin saber muy bien lo que estábamos haciendo, pues dimos con la tecla de hacer un blog, compartir muchísima información durante mucho tiempo, de entrevistas, artículos sobre el estado de la profesión, e ir profundizando cada vez en temas diferentes, hasta que, bueno, se ha convertido que nuestro modo de vida de este pin y barro se genera a través del blog. Todo lo que se genera en nuestro día a día tiene que ver con ese blog que nació ya hace 11 años y que gracias a él podemos vivir y podemos colaborar con un montón de gente y hacer cosas que realmente nos apasionan, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, mientras tanto, hemos ido viendo nacer redes sociales, morir redes sociales y los blogs, pues bueno, mantenerse ahí fuertes. Y como siempre decimos, no deja de ser nuestra casa digital, que viene acompañada de un canal de YouTube, de podcast, de redes sociales, pues hace que nuestro mensaje pueda llegar muy lejos y en ese sentido, pues bueno, es de lo que se trata. Y como, lógicamente, para tener un blog tienes que seguir a otros blogs y a otra gente que lleva al mundo los blogs, pues nosotros, bueno, hemos leído mucho, nos ha gustado mucho relacionarnos con mucha gente y hoy tenemos la suerte de montar este evento con tres personas que para nosotros son referentes absolutos. Nuestro colaborador, Darío Núñez, a partir de ahora os va a presentar el evento y vamos a estar como 45 minutos viendo lo que nos cuentan y luego iremos interaccionando e intentando que esto tenga un debate y que vuestras preguntas y todas sus reflexiones lleguen a buen punto. Así que ya a partir de ahora ya me tiro, apago el micrófono y le dejo a Darío. Hola. Hola, buenas a todos. Te oía un poco entrecortado, no sé si os pasaba lo mismo con Lorenzo, que me veía un poco estático. Sí, te oye bien ahora. El audio lo oía completo, pero las imágenes sí que van como a saltos. Pues vamos nosotros al lío, más o menos, pues ya sabéis, un cuartito de hora para contarnos un poco vosotros lo que queráis destacar. Va a empezar José María Echarte de N más uno, que es arquitecto por la EPSAN de Madrid, que ha tocado un poco todos los palos y que desde su blog de arquitectura con sus compañeros nos da una nueva manera de ver o una manera de ver distinta al típico post-sesudo de que no entiende nadie. Y nada, os presentamos a José María. ¿Qué tal, José María? Pues hola a todos y a todas. Encantado de estar aquí. Espero que estéis bien en casa, que tengáis levadura o no sé cuál es la nueva moneda de Mad Max. No sé cuál es. Ahora es la levadura, creo. Espero que estéis bien. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Lorenzo y Agnieszka. Y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, yo voy a contar una cosa muy sencilla sobre lo poco que yo he aprendido de esto de comunicación. Entonces, como soy profesor on the school, lo voy a hacer vía PowerPoint, que es como... Voy a compartir una cosa. Es muy rápido, ¿eh? Tardo cinco minutos. No tardo nada. Y os voy contando. Esa cosa sencilla. A ver... Ah, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Me tienes que dejar de compartir. Ah, no sé, no sé. Si te portas bien, ¿eh? Vale, habría a lo mejor que apagar los micrófonos los que no estamos hablando, ¿vale? Ahora ya puedo. Vale, a ver dónde estamos. Aquí. ¿Se ve? ¿Ahora? ¿La veis? ¿Sí? ¿Veis mi pantalla? Pone blogs y comunicación, algo así. ¿Sí? Vale. Bueno, en realidad, lo he titulado, el título es un poco absurdo, crítica, artículos, titulares, repasos, zaskas y clickbaits. Los que seáis de México, Bolivia, etcétera, que he visto gente que había, repaso, zaskas y zaskas son dos cosas que se están diciendo mucho ahora en la prensa española. Y son dos cosas que me llaman la atención porque han cambiado como la forma en la que los ciudadanos accedemos como a la información, ¿no? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, es el ministro del Consumo en España ahora, el zaskas de Alberto Garzón, además con las comillas estas horribles, al diputado de Vox, que es un partido a la derecha de Atila, que lo confundió con su hermano. Bueno, pues no es un zaskas, es una contestada. Es decir, es un término como muy raro, muy festivalero, ¿no? Estos otros, por ejemplo, le da un repaso. Javier Ortega le da un repaso, María Ruiz le da un repaso. En general, todos van, no sé por qué hay una cierta tendencia que son todos del mismo partido, pero es una cosa, es como una cierta banalización de las formas de expresión. Que también acaba escribiéndose esta cosa de cuatro cosas sobre arquitectura, la tercera te sorprenderá. Pues estos tres edificios con una arquitectura, ¿qué te sorprenderá? Pues el Museo Ragnarok. No es que los edificios luego estén mal, me llama la atención la forma de hacerlo, ¿no? O esta otra, que es como la descargada de contenido, bueno, es el decor, que tampoco es que me vuelva muy loco, pero Patrick Schumacher, el arquitecto humanista. Bueno, pues Patrick Schumacher, que es este señor que dice que cuando le dicen que hay que tener unas horas de trabajo limitadas al día porque hay que conciliar, dice, no me gusta tu filosofía. Bueno, Patrick, esto no es una filosofía, esto es una esclavizar a la gente, no tiene nada que ver con la filosofía. Pero es una cuestión como de banalización o de utilización de grandes titulares que al final esconden detrás otras cosas. He puesto este porque me ha llegado hoy y me encanta, es un arquitecto mexicano que se ha hecho esta sesión de fotos, que las hemos titulado. A esta le hemos puesto, yo tendría que… ¿Cómo le hemos puesto a esta? Creo que le hemos puesto… Se me va a hacer la hora de estar taladrando cosas. Entonces, me hace mucha gracia porque es otra aproximación. Cuando hablamos de comunicación, los arquitectos hemos intentado aproximarnos a otros lenguajes que no son el nuestro. Muchas veces sale la moda de una forma… Y la moda en realidad es una cosa como… Está muy marcada por una cuestión que tiene que ver con la obsolescencia programada, con las temporadas, etcétera, etcétera. Y no necesariamente funciona exactamente igual que lo que hacemos nosotros. Y en ocasiones se nos va de las manos, como por ejemplo, este me gustaba mucho, pero me gusta más Joaquín Torres. Joaquín Torres es un arquitecto español un poquito así. Un poquito así, quiero decir, un poco atera y un poco que le gusta exhibirse y no sé qué. Y de todo tipo tuvo un blog que subía sus looks. Y un tuitero español, el hematocrítico, que es muy divertido, se dedicaba solamente… Era solamente coger la foto y ponerle un título. Y entonces estaba, por ejemplo, hola nena, soy el arquitecto, y la verbena de la paloma 2.0, que estáis mis favoritos. Porque a veces los arquitectos hemos hecho esta cosa de irnos como para el otro lado, huyendo un poco de… Siempre pongo cuando hablo de tochos o de esta forma de comunicar muy pesada, del benévolo. Hablo del benévolo porque yo lo usaba para hacer pruebas de carga con las maquetas. Entonces, yo no tenía esta versión, tenía una más antigua. O de este tipo de arquitectos. Esto es un vídeo de Comedy Central sobre el arquitecto de los edificios. Más horribles del mundo, que se llama Gerhard Puig, que es este arquitecto que está como en este despacho diseñando con una maqueta y un lápiz y una regla. Y es este arquitecto como tan elevado que nos da casi miedo hablar de él. Estos arquitectos que hablan, que se han colocado como en una posición tan absurda en la que hablan con… En inglés son truismos, con cosas como… Y la última, por ejemplo, ha sido lo de… La única verdad es que todos habitamos el planeta Tierra. Pues, hombre, sí, de Arquitecto no es muy difícil esto. No creo que haya nadie en Marte. Y entonces, bueno, este arquitecto es una mezcla entre las cosas de Vierke Ingels y el diseñador este de moda. Nunca me sale de uno. En parte creo que el problema que hemos tenido los arquitectos con la comunicación es… Ojo, no es que me parezca mal el Elogio de la Luz. Este viaje por la arquitectura española contemporánea, que incluye a Álvaro Siza. Pero El Elogio de la Luz, John, es una serie que dura de ver. O sea, es complicado. O sea, hay un momento que se hace pesada. Porque es esta cosa como del piano de jazz y el texto muy lento. Y es una cosa… Es un café… Es el ristreto. Es un café para muy cafeteros. Y es difícil convencer a los demás de que la arquitectura es algo que les rodea y que es muy interesante y que es próximo. Y que ahora, por ejemplo, estamos en nuestras casas y es… No digo que sea el momento ahora, pero es una cosa como de pensar… La arquitectura es esto. Es pensar, uy, pues si no hubiera tirado este tabique ahora estaría mucho más cómodo. También es eso. También es el Elogio de la Luz. No me quejo del Elogio de la Luz. Pero, por ejemplo, me parece que este otro programa, que es Scala Humana, que es un programa que se ha emitido ahora, que lo presenta Nuria Moliner y está involucrado Jaume Prats, que es un arquitecto, un crítico de arquitectura muy bueno en España, y Jaume Cleries, creo que se pronuncia, que es el director. Y son unos documentales de arquitectura muy próximos, hechos desde la proximidad, hechos desde una cercanía, que es en realidad la cercanía que la arquitectura tiene con nosotros. Hay mucha gente que yo creo que es capaz de hacer esto. Yo creo que es una situación, si me lo ponéis en términos, todos los que estamos metidos un poco en temas académicos, sabemos que hay una cosa que es la forma de escribir académica, que es, está llena de citas, es muy pesada, no puedes expresar tu opinión, todo en tercera persona, etcétera. Y sin embargo, yo últimamente tiendo a leer más ensayos, porque me parece que son, que hay veces que permiten que el autor esté presente, que hay veces que permiten que contemos las cosas de otra manera, con más cercanía. Y quizás eso es un poco lo que nos hace falta. Creo que hay gente en España que lo hace muy bien, Veredes lo hace muy bien, incluso Veredes tiene ahora una revista científica dosada, que se ha producido y se edita en papel, Arquine, está Andrea, luego nos hablará, entiendo que me parece que también lo hace muy bien y además tiene estado de vertiente, ¿no?, entre publicación y web, que yo creo que son dos mensajes diferentes. Y si me preguntáis a mí, pues yo, algo de lo que he hecho es, yo he utilizado, esto es una imagen, para los que lo han visto, de bailando, cantando bajo la lluvia, y es la canción Make Them Love, ¿no?, hazles reír, da igual lo que hagas, también es una cosa que decía Oscar Wilde, ¿no?, si les vas a decir algo muy malo, mejor que les hagas reír. Entonces yo hago estas cosas un poco, porque he descubierto que se me hace muy divertido esta imagen que tenemos de Le Corbusier y de repente si buscas un poco, pues ves aquí a Le Corbusier, con su madre y el perro, y ahora en España, que se podía sacar el perro a pasear una hora, pues yo hago estas cosas, ¿no?, de voy a sacar el perro otra vez, otra vez y las que hagan falta, o esta, ¿no?, de Madre mía, cómo viene hoy el sudoku, o esta otra que me encantaba, de Charles Edward luciendo elasticidad en el estudio. Esto es lo que hacemos nosotros en N+,1, últimamente menos porque estamos haciendo tesis y cosas y entonces es difícil publicar, nosotros tenemos una periodista muy rara, pero creo que lo bonito que tienen N+,1 es que es como muy multicanal, entonces ha funcionado en el blog durante mucho tiempo, ahora funciona más en Twitter, incluso ha llegado a ser una cosa que se produce ahora, con esto de la pandemia, hemos hecho muñecos de papel para que la gente los pueda recortar y hacer en casa, y creo que es un poco, es una cosa muy tonta esto de hacer un muñeco de papel, pero creo que es un poco eso, o sea, creo que una figura, creo que de repente que haya, yo estuve buscando y era, no había un muñeco de papel de Le Corbusier, hay muñecos de papel de estos, de mil cosas, y sin embargo no hay muñecos de papel de, pues a ver, no te diré, algunos de aquí son higueras, es como muy español, pero si hay Lina Bobardi, El Gato, Le Corbusier, me parece que son, esta es Charlotte, perdón, no me sale, a la que le desgració la casa Le Corbusier, que lleva una camiseta de estos señoros pintándome las paredes, Aileen Gray, perdón, Aileen Gray, hay una versión contraje y una versión stop Le Corbusier pintándome las paredes de casa, pero creo que hay una cosa como de conexión y de comunicación que tiene que, que yo creo que no debe acercarnos como a esta banalización de el Zasca, el repaso, que me parece muy absurda, creo que tenemos capacidad para hacer algo más, pero que tampoco tiene que ser ni la vía equivocada, como de repente intentar convertirnos en los rolling stores, habrá a quien le salga bien, pero creo que en general nos sale mal, creo que en general acabamos haciéndonos una foto con un taladro un poco absurda, y creo que hay una vía como intermedia que puede, como pasa en Arquínio, como pasa en Meredes, como pasa en muchos sitios, puede en un momento dado ser rigurosa, no es que el de la otra forma no sea rigurosa, puede en un momento dado ser más profesional o más enfocada en esa vía y puede siempre ser próxima, que creo que es lo más interesante, y yo ya paro. Muchas gracias. Dejad de compartir, ¿no? Vuelvo aquí. Muy bien, José María, te nos congelas de vez en cuando, ¿eh? Sí, me congelo. Haces así un... Perdón, es que me muevo mucho, igual es por moverme mucho. Estoy enchufado con un cable, ¿eh? Espero que no... No te preocupes, no te preocupes. Nada, yo voy a ser breve ahora también con la presentación, ahora nos va a hablar un poco Andrea Griborio, que es la directora junta de... Ay, Arquínio... Arquínio, y he querido decir Metrópolis, el... También. Las dos cosas a la vez y las he mezclado. La directora junta de Arquínio y la directora del festival Metrópolis, ¿vale? Y nada. Adelante, Andrea. Pues un saludo a todos los que están conectados, los que nos escuchan desde España, de este lado del océano también. Voy a pasar a compartir pantalla para una presentación muy cortita. También y un poco para contarles a todos, pues, qué es Arquíne. Arquíne es un proyecto... Es un proyecto que nace en 1997, o sea, ya tiene 23, 22, 23 años, como una revista. Nace como una revista de arquitectura en un país donde en el siglo XX hubo una revista por mucho tiempo que la dirigía el arquitecto Mario Pani, que había estudiado en Francia y que, pues, por muchos años tuvo esa revista y que finalmente dejó de existir. Y nace un poco desde la editorial del número uno, y por eso la pongo aquí, decía Micael Adrián, fundador del proyecto, que era un proyecto hecho de proyectos. O sea, siempre tuvo como esta vocación de entenderse como un espacio, una plataforma de construcción de contenidos, de reflexión, y que básicamente, pues, ha ido creciendo. Es una publicación trimestral. Tenemos cuatro números al año, incluso creo que hasta con coronavirus saldrá el siguiente número. No sabemos bien dónde se va a vender, pero eso ya será otro problema. Y pues, que a lo largo de los años, pues, ha ido acompañando un poco el proceso de construcción de la arquitectura en México, de la arquitectura del siglo XXI. Y sobre todo, también siempre buscando o teniendo un enfoque principalmente latinoamericano. Esa fue su vocación desde el inicio. Un proyecto que siempre quisimos que su función no fuese solo informar, o no fuese solo un lugar donde encontrar qué está pasando, sino que también, desde el inicio, la idea era precisamente generar reflexión. Con el paso del tiempo, o sea, generar reflexión, construir contenidos, provocar, ser provocador. Con el paso del tiempo empezaron a surgir cosas como esta. Ahí vemos, pues, básicamente es la página de Facebook de la revista, la página de Instagram, la página de Twitter es este, o el canal de YouTube, donde básicamente la idea siempre ha sido la misma. Creo que lo que, la base, bueno, esto también es, le estoy mostrando como muchas cosas, pero la base de lo que hacemos en Arquine, básicamente es entender que hacemos generar contenidos. Que lo que nos interesa es, no solamente los contenidos que podemos generar, digamos, con un proyecto, o que se pueden generar al publicar una nota, sino también entendiendo cómo los diferentes formatos nos permiten, o nos han ido permitiendo, construir contenidos diferentes. Es por eso que también, desde hace ya nueve años, empezamos a tener un podcast de audio, una cosa como esta que estamos haciendo ahora, pero que desde hace nueve años, pues, se transmitía al principio en iTunes, después fue un Facebook Live, y que cada lunes a las cinco de la tarde transmitimos, es la hora Arquine, y básicamente forma parte como de esos formatos que se fueron integrando dentro del proyecto de la plataforma Arquine, para comunicar o compartir lo que está pasando en la arquitectura, pero también lo que pensamos en cuanto a arquitectura. Pongo esta imagen porque, digamos, que otro, cuando nace Arquine, otro de los proyectos, en ese proyecto hecho de proyectos, otra de las cosas que empezamos, o se empiezan a hacer, es un concurso. México es un país donde la palabra concurso es lejana, donde, digo es porque sigue siéndolo, las obras públicas no necesariamente se tienen que someter a concursos, cuando hay concursos son situaciones o casos extraordinarios, que siempre terminan con grandes polémicas, y Arquine empezó a hacer un concurso hace 22 años, 23 también ya, que básicamente buscaba un tema que coyunturalmente fuera de interés, y precisamente, pues, poner sobre la mesa ese ejercicio, con igualdad de condiciones, donde podía participar un estudiante, o podía participar un arquitecto, tanto de México, como de España, como de la Patagonia. Con este concurso ya tenemos, pues, de hecho, aquí la imagen es de la edición 22, pero tenemos 23 ediciones ya del concurso fallado. Cuando el concurso, al principio eran como temas coyunturales, a partir del número 18, el concurso se transformó en un pabellón, vinculado a otro de los proyectos de Arquine, que es precisamente, pues, esos lugares, donde básicamente lo que nos interesa es congregar gente, congregar como manera de manifestar, o también de compartir o comunicar el pensamiento arquitectónico. Pero es muy importante también para Arquine esa otra faceta, digamos que Arquine es esa plataforma, que tiene distintos formatos o distintos productos también, aunque a veces dentro de la arquitectura decir la palabra producto suena como, uy, ¿cómo le dices a un libro un producto? Pero finalmente, eso es. Y básicamente empezamos a hacer libros también. Libros como algunos de estos que estoy mostrando, que es un libro que el título, de hecho, en sí mismo ya es muy provocador, lo mejor del siglo XXI, Arquitecturas Mexicanas, lo cual, cuando lo haces, el primero que está aquí, no sé si ven cuándo señalo, es lo mejor del siglo XXI, años 2001-2004. Hablar de lo mejor del siglo XXI, cuando solo han pasado cuatro años del siglo XXI, es sin duda una provocación absoluta. Y finalmente se convirtió en un libro que sale cada dos años, donde por una convocatoria abierta, participan todos los proyectos construidos de cualquier escala, que se hayan hecho en México, bueno, el que nos lo envíen a la convocatoria, obviamente, es totalmente gratuita, etcétera, y hay un comité que decide cuáles son esos proyectos considerados lo mejor del siglo XXI. Es interesante, ahorita, este último naranja, pues ya reúne los proyectos de 2017-2018, y el año que viene saldrá de 2019-2020, y la idea finalmente se ha ido convirtiendo como en ese espacio, que para nosotros es lo que son los libros, ese espacio en el que te permite ir y volver, en cualquier momento, sin importar cuándo, para entender qué está pasando, o qué pasó en la arquitectura de cierta época, de cierto momento. Y para nosotros es lo que muchas veces son los libros. Otras publicaciones que hemos hecho, pues más de corte histórico, este es un libro editado por Fernanda Canales, son dos tomos súper gordos, chonchos, sobre toda la arquitectura mexicana, del siglo XX y principios del siglo XXI. Empezamos a hacer también otros libros, nuestro interés, como les decía al principio, siempre fue mirar a toda Latinoamérica, como por ejemplo el libro de la Escuela de Arquitectura de Talca, o libros chilenos, libros también peruanos, españoles, este libro radical, que es un proyecto que reúne 50 proyectos de arquitectos menores de 50 años, hechos después de la crisis del 2008, 2008-2009, y entendiendo también si realmente esta crisis había llegado a ser crisis para América Latina, si en América Latina tiene sentido hablar de esta crisis, o lo tuvo, o pues libros como este que lo incluyo, la nueva Sala Beckett, de Flores y Prats, que es algunos otros de los libros, que hemos hecho, porque pues para nosotros el libro, finalmente es eso, es simplemente otro formato, en el cual pues estamos comunicando, compartiendo arquitectura, esos son solo algunos, esta imagen es como un collage de distintos congresos, que como les decía hace un ratito, pues otro de los formatos, otras de las maneras que, desde Arquine, y desde hace muchos años, el primer congreso de Arquine fue en el año 2000, nos parecía importante, para acelerar neuronas, para reunir gente, para congregar ideas, eran estos eventos, ahora masivos, pero en ese momento, al principio no eran tan masivos, que nació como eso, como un congreso, en un espacio, en un teatro, unos invitados, y que con el paso del tiempo, también, digamos, creció, y hoy en día, lo que hacemos desde Arquine, es el Festival de Arquitectura, de Ciudad Mexrópolis, que reúne, pues, o reunía, si nos dejan, ya veremos si los seguirá reuniendo, reunían unas 50 mil personas, en torno a la ciudad, entendiendo también, cómo había cambiado, a lo largo de estos, 22 años que tiene Arquine, la idea del arquitecto, y la ciudad, y que cada día más, el arquitecto, tenía que tener un rol, participativo, dentro de las acciones, y dentro de las cosas, que pasan en la ciudad, y no tanto podíamos, seguir encerrándonos, en un teatro, a puerta cerrada, con paredes cerradas, a escuchar, a un, a un gran sabio, ¿no? Ya sé, ¿cómo se llame? Entonces, la idea de sacar el festival, o sacar el, el congreso, a la ciudad, hace que se transforme, en un festival, y pues, que se incorpora, otra serie de formatos, como lo son exposiciones, como lo eran, o lo son, rutas, por rutas guiadas, visitas, visitas a lugares, especiales, mesas de discusión, etcétera. Este, les quería compartir ese, no sé si sigo compartiendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, voy a dejar de compartir, pero les quiero, voy a compartir otra vez, para terminar con otra cosa, si lo encuentro. Uy, ahora no lo encuentro, a ver, si te pasa siempre, ¿verdad? No, ya aquí está. Ya, ya casi. No, y les quería compartir, porque, digo, es una reflexión que nos ha costado mucho también a nosotros entender, muchas veces, y nos pasa mucho aquí en México, dicen, bueno, Arquine, Arquine la revista, Arquine, ¿no? O, ¿qué es Arquine? Bueno, mucha gente solo conoce el festival, o hay gente que conoce solo los libros, y una de las cosas que quizás más nos costó a nosotros también como proyecto, era poder entender de qué manera podíamos contar una sola historia a través de un sitio web, que finalmente es el canal donde hoy en día nos comunicamos todos, donde hoy, sobre todo hoy más que nunca, nunca estamos, pues, pues, buscando información, entendiendo qué es el medio de comunicación, y salían estas cosas como esta, ¿no? O sea, ¿qué hace Arquine? Bueno, Arquine publica, Arquine convoca, y Arquine vende. Y lo de vende fue una palabra que, que nos costó mucho, que nos costó mucho poner ahí, porque para nosotros los arquitectos también, pensar que vendemos lo que hacemos, es como, como profano, o sea, ¿qué estás vendiendo? Y entonces, ahí finalmente fue donde pusimos, pues, esos productos que finalmente se comercializan, como pueden ser los libros, como pueden ser, bueno, hay monográficos, compilaciones, etcétera, como puede ser la revista Arquine, que finalmente es algo que se vende, y que queremos vender, y que necesitamos vender, o sea, básicamente, pero, ¿de qué manera? Pues, habían otras cosas, o ese blog, de lo que finalmente estamos hablando hoy aquí, cómo lo contábamos, y es esta sección de publica, donde entonces tenemos como esas distintas maneras, que también son formatos, que eso es interesante, de publicar contenidos, o compartir información. Unas son columnas, como pueden ser esos textos de autores, amigos, colaboradores, algunos en España, algunos en otros países, en otras ciudades, esos textos más críticos, o de reflexión, digamos, que pertenece todo lo que dicen a sus autores, y es como nuestro blog, o parte de nuestro blog. Luego tenemos, dentro de esta misma sección, el blog tiene, pues, los proyectos, porque finalmente somos, o nos interesa compartir arquitectura, la buena arquitectura, y aquí entonces aparecen, centros comunitarios, bibliotecas, casas, etcétera, etcétera. Obviamente también nos interesa que estos contenidos, finalmente tengan una vinculación siempre con lo que publicamos en la revista, con el tema del congreso, con las entrevistas que hacemos en formato digital, o audiovisual, como puede ser esta otra cosa, hay entrevistas que finalmente son, pues, conversaciones, como puede ser esta, en el que hay, pues, preguntas, respuestas, etcétera. Y hay otras entrevistas que finalmente sí son, pues, más audiovisuales, ¿no? Donde te va a aparecer un video, que está colgado también en un canal de YouTube, y que es otro formato, y otra manera de contar una historia. Noticias, pues aquí van más esas noticias de, se suspende la Bienal de Venecia otra vez, gana el premio, no sé quién, convocatoria de X cosa, se muere X persona, y Laura Arquine, que es ese programa, ese formato que básicamente tenemos para hacer este tipo de cosas audiovisuales, ¿no? Y eso es todo, eso es una presentación como muy rápida de todo lo que, lo que hacemos en Arquine, es como les decía, creo que lo interesante para nosotros es construir un espacio de reflexión, y de, y, pero construyendo siempre también nuevos modelos, y nuevos formatos, ¿no? Creo que a nosotros lo que siempre nos, o lo que siempre buscamos, es que un mismo contenido pueda transmitirse en distintas maneras, o de distintas formas, y, y de esa manera también llegar a distintos públicos, porque finalmente, pues no es lo mismo el público del Instagram ahora, que el público del Twitter, o del Facebook, o el que, el que entra y lee una nota, mucho más densa, reflexiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo así, contando un poquito todo lo que es este proyecto, no es un proyecto ni académico, ni indexado, aunque a veces nos acercamos a gente que dice, no, es que ustedes son muy serios, o son muy académicos, no, ni estamos adosados, ni indexados, ni nada, muchas veces nos encantaría, hay mucha gente que tiene trabajo interesante, que dice, no, es que me interesa publicarlo en una revista indexada, pues, pues, qué bueno, no es nuestro caso, lo que sí es que tenemos, pues, sí nos interesa mucho que lo que salga sea un contenido serio, de calidad, si cuidamos mucho, que tanto los proyectos como los textos o las reflexiones tengan ese nivel de reflexión que nos interesa para comunicar en qué está la arquitectura, y de esa manera es como nosotros creemos que estamos construyendo la cultura arquitectónica desde México. Y ya, terminé. Muy bien, Andrea, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos has contado, muy curioso lo de los concursos allí, y con la multiplataforma total de Arquine es increíble. Bueno, ahora vamos a dar paso a José Ramón, de Arquitectamos Locos, nos cuenta él un poco y después abrimos turno de preguntas, hacemos unas preguntas nosotros, y vamos charlando. Adelante, José Ramón. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, me siento un poco abrumado, siempre me siento abrumado con estas cosas, pero bueno, entiendo, oh, estupendo, se notaba de ir la luz en este instante. Muy bien, ves como, por Dios. A cosas del directo, hombre. Oye, pero es que ha estado funcionando todo el tiempo, y ahora que entro es cuando la señora... Perdonad un segundo. Bueno, a cosas del directo, ¿no? ¿Nos vemos bien todos? Sí, yo veo bien. ¿Vosotros estáis bien? Sí. Bueno, tengo la luz por atrás, estoy en contraluz, pero, jolín, me ha fallado esto, de la forma más inesperada. Bueno, no te preocupes. Se te descuenta del tiempo, no te preocupes. Vale, vale. No, yo creo que todo esto podía estar premeditado, porque un poco lo que yo quería decir, como introducción, y en contraste con todos vosotros, es que el otro día he cumplido 60 años, que es algo que todavía no me puedo terminar de creer. Esto, a mi juicio, tiene cierta importancia, porque tanto mi blog como mi presencia aquí, se debe, yo creo, a una situación personal, a unas vivencias personales, y entiendo que si tengo interés yo, o me habéis invitado porque pueda tener algún interés, ese interés que tengo puede ser sobre todo biográfico, porque estoy completamente desplazado de todo lo que estáis haciendo vosotros. De hecho, estoy ahora con un equipo prestado por mi hijo, porque yo no tengo medios para este tipo de conexiones. Me acaba de fallar el flexo que era de mi otro hijo, que he ido a por él antes y se me ha ido. Perdonadme que empiece así, pero es que yo creo que tiene cierto sentido, para empezar a hablaros de mi blog. Mi blog cumple, lo creé en julio 10 años, lo creé en julio de 2010, lo creé en el momento, en el peor momento profesional de mi vida. Tuve durante 20 años un estudio con un socio, nos iba bastante bien, construimos mucho, hicimos muchos proyectos, bueno, era todo, teníamos empleados, era un estudio bastante agradable y con mucho trabajo. A partir de 2007, con la crisis, la cosa fue cada vez peor, aguantamos tres años usando nuestros propios recursos, hasta que se fueron agotando, y finalmente en 2010 no tuvimos más remedio que cerrar. Nos separamos, mi socio y yo, despedimos a todo el mundo, y yo estuve en una situación totalmente de fracaso, una sensación de que toda mi vida profesional, de que toda mi actividad y todo lo que había hecho en la vida, había desembocado en el fracaso. Esto coincidió con que hacía tiempo que yo quería escribir un blog, yo no sabía muy bien, bueno, no sabía nada de lo que era un blog, mi hermana tenía uno, y otro amigo mío tenía otro, y era nada, un blog meramente familiar, o sea, tenían cuatro seguidores y se contaban sus cosas, y yo quería eso. Entonces yo empecé a escribir un blog, y yo tenía cuatro seguidores, que eran cuatro amigos de Toledo, que además os lo digo, eran Pablo, Sergio, Antonio y Virginia, y alguna vez se unía Ángel, pero Ángel era más infiel, no era tan seguidor, y se escaqueaba muchas veces. Tanto es así, que cada vez que escribía una entrada nueva, les mandaba un correo electrónico a estos cuatro amigos para que la leyeran. O sea, oye, que había escrito esto, que casi podía haberse lo escrito a ellos directamente, haberse lo mandado por correo electrónico, y los comentarios que tengo en aquellas primeras entradas, eran exclusivamente de estos cuatro amigos que estoy diciendo. Yo pensaba que esto ya no daba más de sí, o sea, ir contando chorradas, en plan privado, en plan para cuatro amigos. No sé por qué, pero la cosa fue a más, pero lentamente, fue una cosa bastante tranquila, y bueno, no me sorprendió, porque era una cosa bastante natural, hasta que de pronto empecé a recibir mensajes de desconocidos, y casi siempre elogiosos y tal, y digo, pero si yo no hago nada, yo lo único que hago es contar las cosas que me pasan por la cabeza. La mayor parte de las veces son cosas personales, por eso os quiero decir que si el tono de mi blog le puede interesar a alguien, es porque quizá le interese que una persona, en principio, un poco desubicada, un poco fuera de las corrientes y de la tecnología, y de las preocupaciones actuales, cuente, en principio, vivencias que no le interesan a nadie, luego se ve que sí, que hay gente que le puede interesar. Mi blog no tiene ninguna línea definida, aparte de lo que se me ocurra a cada momento. Tampoco tiene una periodicidad clara, pero mirando desde hace bastantes años, salgo más o menos a una entrada por semana, lo cual quiere decir que todo lo que me pasa por la cabeza lo vuelco en el blog. Entonces hay veces que cualquier comentario que haga, cualquier cosa que ocurra en Twitter, cualquier gracia que hago o que me hacen, de alguna forma acaba alimentando mi blog, directa o indirectamente, que es una especie de semilla que va generando una reacción en el blog. Estoy tan desubicado, como digo, que ni siquiera hicimos una prueba del otro ayer y ni siquiera soy capaz de compartir pantalla, así que yo estoy aquí sin preparar nada, sin enseñar nada, nada más que, pues eso, como lo que digo, como una persona un poquito desplazada que está aquí. Hay veces, la idea de mi blog, el título de mi blog, Arquitectamos Locos, era porque aparte de esa situación tan disparatada que estábamos viviendo en España en general, bueno, en el mundo, pero en España muy concretamente y en mi pueblo exageradamente, porque mi pueblo había sido uno de los estandartes del urbanismo disparatado que se había hecho en la época del boom y del cual yo me beneficié parcialmente, claro, porque yo trabajaba en medio de esa vorágine y también alguna cosa hice yo, claro. Pues, en ese mundo, en esa perspectiva sin perspectiva, porque yo llevaba toda la vida ganándome la vida exhibiendo mi título de arquitecto, pero eso no quería decir que yo hiciera arquitectura, era muy difícil que alguien hiciera arquitectura, se estaba construyendo en España más que nunca, pero no se hacía apenas arquitectura que se pudiera llamar como tal, entonces se me ocurría pensar que esto era un disparate, que estábamos todos locos, bueno, aparte estaba ahí un poco deprimido también y de ahí salió un poco el título del blog, además con interrogaciones, arquitectamos locos, pero en el sentido de esto, ¿qué es? ¿qué mierda es esta? por así decir, ¿no? Luego eso, bueno, se ha caído el título así, luego es de lo que menos hablo quizá, también es verdad que cuando cuento algo que me indigna especialmente, no sé por qué me suele salir con un cierto tono de humor, entonces las entradas que más me duelen suelen ser luego las que más éxito tienen y más visitas tienen y comentarios, etcétera, entonces es como, tengo la sensación casi impúdica, de que cuanto más me desnudo y más enseño mis miserias, más gracia hago, entonces, bueno, esa situación es en la que llevo durante diez años. Cada vez que escribo algo, tengo la convicción absoluta de que ya no se me va a ocurrir nada más y de que ya no voy a ser capaz de escribir nada y es cierto, cada vez que publico una entrada, digo, bueno, pues no sé, cerraré el blog y esta es la última, pero siempre sale otra, siempre sale otra porque en el fondo siempre estoy hablando de lo mismo y eso es inagotable, o sea, las cosas que pasan en la vida, las perplejidades que uno tiene, las absurdeces que ocurren, eso es eterno, entonces siempre estás comentándolo y aunque me repito mucho porque siempre es un poco en torno a lo mismo, pero bueno, sigo y sigo y sigo. Y, por ejemplo, ahora mismo tengo dos entradas en mente, o sea, me van saliendo, ya digo, más o menos una a la semana, pero porque siempre estoy pensando, siempre tengo alguna en la recámara. Creo que la que va a salir esta semana que viene es una gracia muy buena que ha hecho casi todos los políticos de nuestro país, concretamente los andaluces y los madrileños, que es aprovechando que hay una pandemia horrible que nos va a exterminar a todos, vamos a liberar suelo, vamos a quitar trabas burocráticas para dar licencias, vamos a quitar controles y vamos a, no sé, que todo el monte sea orégano, que es lo que nos sirve. Y yo lo comparo con que en Estados Unidos, por el contrario, cuando llegó esta pandemia horrible que es el COVID, dijeron, vamos a comprar armas. Entonces, eso yo creo que demuestra que cada país tiene su idiosincrasia y tiene su característica principal. Entonces, bueno, pues es un comentario por otra parte evidente, porque lo hemos dicho todos, lo comentamos, pero a mí me alimenta para escribir la próxima entrada del blog. Y la siguiente, creo, porque ya también la tengo, nunca tengo dos en mente, pero esta vez sí, porque hoy he visto una fotografía de la casa Fast World de Mies van der Rohe totalmente inesperada para mí y es una fotografía aérea en la que aparte de ver que ha habido una crecida en el río y la casa está más o menos inundada, es que se ve por fin la cubierta de la casa Fast World que yo no la había visto en mi vida y me he quedado tan horrorizado y tan escandalizado de ver esa cubierta que no tengo más remedio que contarlo. Entonces, como veis, o como quiero más o menos explicar, en mi blog un día hablo de una indignación por un tema político y otro día hablo de los churretones que tiene la cubierta de la casa Fast World y cuando no tengo otro tema del que hablar, pues hablo de jazz o de cualquier cosa que se me ocurra. Y siendo así de caótico y no teniendo ninguna línea clara ni ningún argumento claro ni ninguna línea editorial, digamos, clara, pues como digo, no deja de sorprenderme que tenga seguidores y que haya gente, alguna gente a la que le interesa lo que yo escribo. Entonces, yo creo que también es un poco una cierta complicidad por parte de todos. A veces no estoy tan acertado o nada acertado y aún así la gente es bastante generosa y bastante comprensiva y dice, bueno, a ver si la semana que viene está mejor y si algún día, en alguna ocasión saco alguna sonrisa o digo algo que puede ser, no sé, una especie de patosidad de un tío chorra, como se dice por aquí, pues bueno, eso es lo que me llevo, pero poco más. Y bueno, también quería decir que sí, es cierto que alguna vez me pongo un poquito más serio y más, y más, no sé cómo decir, más culto y he hecho alguna entrada que sí que ha tenido algún interés. Por ejemplo, yo a Darío le conocí personalmente gracias a una entrada que hice sobre Curro Inza, que luego fue otra entrada también sobre la choricera de Segovia, eso me valió que se pusiera en contacto conmigo, que me invitara y pasé pues un par de días estupendos, un día y luego la mañana del día siguiente, fabuloso. Y es una cosa que nunca le agradeceré lo bastante a mi blog, el blog que yo lo escribí para cuatro amigos y que lo escribo desde mi casa sin saber quién lo va a leer, me acaba llevando a conocer a un montón de gente, a estar hoy aquí, a estar invitado en algún que otro acto, a que la gente de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid se pusiera en contacto conmigo, que bueno, eso es otra faceta de mi vida, de mi historia, a que montones de amigos de todas partes me hayan llamado, me hayan escrito, a que uno de los hijos de Curro Inza y una de sus hijas con dos caminos diferentes me escribieron para darme las gracias de lo que había hablado de su padre, en fin, la hija de Gutiérrez Soto también se puso en contacto conmigo por un artículo que escribí sobre su padre y no para amenazarme, sino al revés, incluso para darme las gracias y para decir que estaba muy emocionada de lo que había dicho de su padre y luego el que fue para mí mi maestro y mi amigo y muchas más cosas que fue Juan Daniel Fullaondo, le dediqué también dos o tres entradas en el blog, con él tenía mucha más amistad, claro, pero que también sirvió para volver a retomar contacto con sus hijos y para tener encuentros siempre muy agradables, entonces parece mentira la fuerza que tiene un blog que tú un buen día se te ocurre hablar de un arquitecto al que admiras y resulta que es lo que te llama su hijo, entonces es una cosa bastante increíble, bastante increíble, pues yo estoy muy muy contento de tener mi blog, pero además es que es un premio que creo que es totalmente desproporcionado y bueno, yo encantado, por supuesto, y que cuando se haga un evento como este y estáis hablando de blogs de referencia y de blogs importantes y de gente que hace cosas realmente de enjundia y de categoría me digáis que me apunte yo también pues hombre, ¿dónde hay que pagar? ¿cuánto hay que pagar? ¿dónde os hago la transferencia? pero estoy encantado, estoy encantado y eso es un poco, por eso he empezado diciendo que he cumplido 60 años y tal, quiero decir que todo se, no sé cómo decir, es un poco también mirarse uno el ombligo, estar hablando de sí mismo, pero es que en mi caso es así, lo siento, siento ser tan personalista, pero es que es mi intimidad y es mi sensaciones las que yo plasmo en el blog y las que parece que a algunos les interesan y les ha hecho alguna gracia, ese es el único mérito que puedo tener y nada, encantado y yo creo que más de lo que me merezco, claro, pero muy bien. Muy bien José Ramón, estuvo muy interesante lo de Segovia, además coincidimos con los propietarios antiguos, los propietarios nuevos, estuvo muy interesante. Pues nada, vamos a abrir así un poco un turno de preguntas, si alguno desde el chat queréis hacer alguna pregunta, sin miedo es ponerla ahí que ya la leeremos y la haremos. Yo quiero hacer primero una pregunta así en general, en la línea de lo que ha estado hablando ahora mismo José Ramón, ¿no? Yo creo que los arquitectos tenemos un problema para comunicarnos con el resto del mundo. ¿Pueden los blogs ayudar a que esta relación mejore? ¿Llega vuestro mensaje a un público normal, a un público de a pie? ¿Qué me contáis? Yo, bueno, ya que tengo todavía la boca caliente, te empalmo y sigo un buen momento. Yo sí le llego a gente de todo tipo, porque a mí, aparte de arquitectos, me mandan comentarios, me mandan textos, gente que no tiene nada que ver con la arquitectura y que a lo mejor descubre cosas de la arquitectura gracias a mi blog. Entonces, lo que mi blog tiene de poco riguroso, de poco académico, de poco profundo, por así decir, lo tiene de extensión. O sea, lo que no tiene de profundidad lo tiene de extensión o en horizontal, lo que no tiene de profundo lo tiene de horizontal. Y sí, mi blog sí llega a gente y eso a mí también me hace mucha ilusión. Dejo la palabra a mis compañeros. Animaros, animaros, vía libre. Sí, mira, si llega la arquitectura a gente que no es arquitecto, yo creo que para eso o lo que nosotros hemos hecho para eso es precisamente como trabajar eso que comentabas un ratito de los diferentes formatos. O sea, el formato del blog como tal y, o bueno, un formato más que del blog, el formato de un texto muy largo, muy académico, etcétera, definitivamente solo le llega a aquel que realmente está interesado en ese tema o que quiere investigar de eso o muy clavado, digamos, en la lectura, etcétera. Tanto, digamos, el que no es arquitecto e incluso la gran mayoría de los arquitectos pues tampoco se se detienen demasiado a hacer esas grandes lecturas. Nosotros lo vemos mucho a veces cuando, no sé, pones el post de Facebook y solo por la imagen sin ni siquiera leer el texto de repente entran likes o entran en discusiones y comentarios que dices, a ver, pero ¿alguno leyó el texto? Y te das cuenta que no, que básicamente les pareció algo interesante de la foto y se fueron por ahí y empezaron a discutir la foto y nunca entraron a ver qué era lo que estaba diciendo el autor del texto al que le habíamos puesto de aquí foto. Entonces, ahí es donde los formatos juegan un papel interesante, ¿no? ¿Cómo llegas a través, por ejemplo, el Instagram? ¿Cómo cuentas una historia que sí le llega a otra gente y a otros públicos de otras edades, de distintas edades? O, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad también de hacer, de colaborar aquí en México con el Canal 22 haciendo documentales o series de arquitectura en un par de oportunidades muy puntuales hace algunos años. Esos ya son otros medios y por lo tanto también otros formatos cuando mencionaba hace un rato José María el tema de escala humana que sí le llegan a otros públicos, que sí le llegan a otra gente y que requieren, digamos, que el discurso, no voy a decir que sea más fácil, pero quizás sí más ligero, o más común, ¿no? Porque también es cierto que los arquitectos solemos y lo vemos cuando leemos una memoria descriptiva, o sea, a veces llegan proyectos jarkines para publicar en la revista y lees unas memorias que dices que se fumó, o sea, de dónde sacó que el espacio inspira, yo no sé qué, y si unos rollos que de veras no dicen nada, no entiendes ni de qué va el espacio ni entendiste qué era lo que se había metido. Y pues definitivamente creo que no, primero creo que los arquitectos debemos de escapar de ese intento de intelectualizar nuestros discursos, o sea, creo que es un error y creo que ese, por ejemplo, es el valor que tienen blogs como el de José Ramón que finalmente pues habla de lo que ve, de lo que oye y de lo que siente y de lo que sabes también. Y entonces allí es donde realmente empiezas a conectar con los distintos públicos, sean arquitectos o no, porque esa idea también del arquitecto sobre intelectualizado creo que debemos alejarnos de ella y por eso también cosas como Mextrópolis que nosotros hacemos buscan precisamente sacar la arquitectura a la ciudad, ¿no? A la calle y que uno, los arquitectos sepamos que nuestro cliente está ahí afuera y es el que va caminando por la acera y es también el que quiere, el que no tiene como reparar una puerta, una casa, o sea, no es aquel que quiere construir el museo de la temporada, eso pasa muy pocas veces para muy pocos arquitectos. y luego también que la gente esa que va caminando por la calle sepa para qué sirve la arquitectura, porque muchas veces también el ciudadano digamos que no le sabe a esto que hacemos, pues solo cree que somos, pues, pues solo aquellos que la arquitectura solo sirve para el que tiene dinero para poner más bonita su casa y si no tienen dinero, pues para qué me va a buscar un arquitecto o para qué, entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer para realmente poder llevar nuestros, poder comunicar lo que hacemos a otros niveles y a los demás, ¿no? Aquí hay mucho en España de firmar, ¿no? Que nos consideran esa firma necesaria y poco más, ¿no? Claro, aquí en México la firma no es necesaria, ojo, y por eso también nuestras ciudades están hechas de un nivel de informalidad brutal y cuando realmente esa firma no es necesaria y como disciplina, como arquitecto no eres necesario, pues pasas a ser un lujo y eso es grave en muchos casos, por eso también un sismo pues te deja las ciudades en el piso, pero bueno, es otra discusión. ¿Qué nos cuentas tú, José María? ¿Cómo te oímos? ¿Han venido los alienígenas? nada, a ver, habla, habla, ahora mejor ahora perfecto vale es que a veces se va no que yo decía que que en mi caso en Emasuno es un caso raro preguntaba si si llegamos a gente que no sea arquitecto en Emasuno llega mucha gente que no sea arquitecto en general porque es que habla poco de arquitectura lo que entendíamos tradicionalmente que era hablar por arquitectura que es bueno yo me cojo un edificio y me lo desmenuzo de arriba abajo que no me parece mal o voy a hablar de la vida y obra que también está bien en Emasuno empezó como un sitio un poco de es un sitio un poco de protesta o sea es un sitio que habla de la arquitectura como ecosistema pues habla de arquitectos explotados habla de muchas cosas hoy en día ha hablado mucho como del formato de trabajo ha hablado de muchas historias entonces yo creo que lo interesante es que al final comprobar que los arquitectos no somos tan distintos que yo creo que es un poco lo que interesa no somos tan distintos de otras profesiones esta idea del arquitecto situado como en un pedestal mirando a los demás desde arriba y bueno hay un cuadro de hecho que es un arquitecto como en un pedestal magnífico yo creo que es una idea que se acabó en los años por lo menos en España se acabó en los años 70 o sea eso ya no se ni se produce después ni se ha vuelto a producir querer seguir manteniendo ese estatus de comunicación o ese estatus vital cuando en realidad somos una profesión muy digna y muy loable con muchos problemas también pero somos en muchos casos trabajadores en otros casos somos empleados de otros arquitectos etcétera es una cosa a la que tenemos que adaptarnos yo creo que esa es la labor de comunicación en la que estamos todos un poco metidos en esta cuestión como de aproximar no se trata de hacerlo más simple simplemente se trata de descubrir que en realidad hablamos de una cosa que tenemos todos los días que está aquí que es tangible que tenemos todos los días muy cerca y que en realidad es una cosa en ocasiones no muy elevada y en ocasiones muy mundana con lo cual a veces también muy divertida creo que tenemos esto suena como una obsesión personal mía pero tenemos esta obsesión de convertir a los arquitectos como una especie de héroes mitificados a los que no se puede hablar a los que no se puede tocar me pasa con los alumnos cuando van a una conferencia que dicen no pregúntale no es que a ver si voy a preguntar mal pero por qué vas a preguntar mal o sea es decir estamos hablando de establecer como esta distancia que ya se produce entre nosotros pues se produce mucho más entre los alumnos vamos entre un alumno y un arquitecto yo creo que preguntaba María en el chat si es un mercado saturado de contenidos no sé si puedo responder yo creo que bueno hay más preguntas pero creo que creo que no yo creo que tenemos mucha capacidad para generar cosas que interesan al público o sea creo que lo que hay es un amánico o yo voy a poner un ejemplo muy absurdo a mí no me gusta el fútbol aburre soberanamente y ahora en esta pandemia estoy oyendo un podcast de fútbol muy divertido que se llama Paquetes Paquetes es un término como español para un jugador de fútbol que es muy malo y es que me parece divertidísimo porque en realidad habla de o sea está hablando de un tema que yo nunca había pensado que me podía interesar desde una perspectiva completamente distinta que quizás es un poco lo que hace José Ramón por ejemplo porque José Ramón en realidad está hablando de él de lo que él piensa o es un poco lo que hago yo cuando hablo de sí sí el premio Pritzker muy bien pero este señor tiene el estudio que parece una galera entonces yo creo que sí hay ángulos y hay cosas distintas para o sea creo que es inagotable o sea en realidad lo que sí hay es que buscar una situación en la que tú puedas comunicar algo que te parezca interesante por ejemplo es mucho más difícil claro o sea lo difícil es y ya me callo perdón lo difícil es que si tú abres por ejemplo mis alumnos yo sé que lo hacen hables Pinterest o abres Instagram y está lleno y de hecho lo notas en proyectos que de repente te empiezan a llegar va por épocas te llegan los proyectos con una entonación parecida sobre todo si das clase yo he dado clase algunos años en diseño de interiores y entonces se notaba que era bueno porque el individuo a veces se vuelve blasé a ciertas cuestiones estás saturado de ver imágenes y tal pero por ejemplo están estos dos chicos de Alicante Lorenzo tú sabrás los nombres perdona soy malísimo para los nombres los conocimos en Madrid y hacen como estas imágenes fantásticas que tienen que ver con la arquitectura luego di los nombres tú porque yo no me acuerdo pero hacen unas imágenes fantásticas no son digital tienen muy poco digital son imágenes como analógicas trabajando con la arquitectura y con una teatralización de arquitectura y son buenísimos y es un ángulo que yo no había visto nunca y están en Instagram y yo sigo su Instagram cuando normalmente los Instagram de arquitectura me suelen cansar bastante perdón muy bien pues mira aprovechando que el PISORGA pasa por Valladolid y que estás hablando cuéntanos algo de la educación y la arquitectura ya que hablas un poco de tu experiencia como profesor y tu versión crítica entre comillas ¿cómo la ves? ¿tienes solución? yo creo que no es tan mal yo creo que el error vuelvo un poco a lo que decía Andrea yo creo que el error es querer que todos hagamos lo mismo porque no es muy coherente ni es muy lógico o sea ni vamos a hacer todo Le Corbusier menudo horror o sea hay que decir ser un señor machista con gafas se va por ahí haciendo destrozos en casos ajenas no o sea yo creo que ese es el problema o sea habrá arquitectos que se dediquen a unas cosas arquitectos se dediquen a otras y todo me parece fantástico o sea hay que decir a veces yo creo que hemos confundido en los procesos educativos o por lo menos es el que yo viví muchas veces se confundía como la calidad de lo producido era como enmascaraba la calidad la calidad humana por decirlo de alguna manera el objetivo era ese era se ha parecido que si si has conseguido salir en una revista es decir el croquis no tengo yo nada en contra de lo que decir si has salido en el croquis ya todo todo te queda perdonado y en realidad claro era un objetivo tan absurdo bueno era un objetivo es lo que he dicho antes era el objetivo de los años 60-50 cuando había muy pocos arquitectos en España y arquitectas bueno arquitectas menos todavía entonces claro el problema es que la formación entera estaba un poco pensada para eso yo creo que hay gente bueno yo no es por tirarme flores a nosotros mismos o mejor dicho tirárselas a Raquel a Raquel Martínez a nuestra coordinadora y a la universidad pero yo creo que nosotros intentamos hacer las flores un poco distinto porque más que nada porque yo creo que es tan sencillo como entender que no todo el mundo va a querer hacer proyectos cuando acabe la carrera o sea yo entiendo que proyectos es una herramienta que ayuda a pensar o sea para mí es eso es la herramienta que te ordena mucho la cabeza que te muebla mucho la cabeza para muchas cosas de la vida pero entiendo que no es el objetivo no es o rellonada no es son proyectos o muerte entonces en ese sentido yo soy crítico soy crítico en ese sentido porque entiendo que eso ha producido un arquitecto de raíz vocacional y ese arquitecto de raíz vocacional es un arquitecto muy fácilmente explotable y eso quizás es lo que más me duele pero bueno son obsesiones personales bueno yo quería ahora hacerle una pregunta a Ángela nos has explicado muy bien el tema de Arquine yo creo que el paso de la revista física a toda la multipantalla como si dijéramos ha sido muy interesante muy bien pensado y a lo mejor otras revistas han caído en el intento ¿cómo os organizáis y hasta dónde podéis llegar? ¿cuál es el futuro? bueno el futuro no lo sé todavía seguimos en casa aquí en México y con una curva ascendente entonces del futuro por ahora hablemos del futuro es hoy y ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? mira creo que sabiendo observar y escuchar o sea la revista cuando pasó en papel a las redes sociales también entendiendo antes de seguir también entendiendo que cuando nace Arquine y si bien nació con esa vocación de proyecto de proyectos nunca sabíamos ni que íbamos a tener un blog y que después iba a haber un concurso y que después iba a haber libros todo ha sido o sea probablemente si hubiésemos sabido que íbamos a hacer todo eso y después hubiésemos hecho un estudio de negocios y todas esas cosas no hubiésemos se hubiese abortado el proyecto antes de empezar finalmente es como como dirían por acá como vaya viniendo vamos viendo o sea lo de las redes sociales poco a poco nos hemos ido metiendo sí entendiendo que cada formato tiene su manera de contar las cosas o sea no nos interesa tanto reproducir un texto en la web o reproducir un texto en la revista en la web o copiar y pegar pedacitos en Instagram sino entendiendo cómo cada formato te exige o te pide que te cuentes una información digamos no es tanto curar temas sino repensar esos formatos entonces lo de las redes sociales pues han ido surgiendo hace cinco años no teníamos Instagram teníamos solo un Facebook en algún momento recuerdo por aquí está conectado la periferia Pedro Hernández que estuvo seis años con nosotros y que ha sido clave o fue clave en todo ese cambio me acuerdo llegar a abrir un Pinterest y dijimos no, no, no esto Arquire no tiene aquí que hacer pero todo el mundo estaba como como enloquecido con el Pinterest y entender cuáles nos funcionan también cómo un YouTube nos sirve para contar unas cosas el Facebook sirve para contar otras el Twitter pues otras historias y creo que esa es la gran fortaleza de Arquire que trata de generar contenidos entendiendo cada uno de esos formatos Instagram ahora es un formato pues nuevo diferente a lo que puedes contar por Facebook para el cual generamos o sea digamos la misma imagen de Facebook no es la que sale en Instagram o no es la que sale en Twitter porque entendemos que cada cosa tiene unos tiempos distintos unos segundos que aparecen en pantalla que son diferentes y que a lo mejor no todo está en todo también si entras al blog en la página web pues vas a ver más contenidos más textos que a lo mejor no salen todos en el Instagram en Instagram pues igual son contenidos más inmediatos más frescos también las noticias seguro pero un texto digamos más de reflexión o más hasta puede ser personal pero que no tiene ese impacto o ese alcance que puede tener una noticia como si se pospone la Bienal de Venecia pues igual y no sale por Instagram y ha sido mucho de prueba y error no hay tampoco una receta o sea ha sido mucho de ir viendo pues esto lo pusimos y no funcionó también entendiendo qué significa funcionar porque pues lo del like confunde mucho de repente hay cosas que veíamos que tienen muchísimos likes recuerdo el año pasado creo que la noticia más vista del blog fue cuando se quemó Notre Dame en París y la segunda cuando se cayó bueno es que pasan cosas en México como que se cae un centro comercial porque la estructura estuvo mal calculada y entonces claro al final también te das cuenta cuáles son esas cosas que el público consume o el público quien sea arquitectos o no y cuáles y cómo les interesa consumirlas y tratamos de evitar también caer bueno no tratamos evitamos totalmente caer en el cinco proyectos que pueden interesarte para pasar la cuarentena o sea eso creo que ya yo respetamos mucho a todos los medios que lo hacen y sin duda es tentador porque porque si jala jala gente jala tráfico tiene likes convencen nosotros mismos les puedo asegurar así sea por cotilleo que han entrado a uno de esos de a ver qué dicen estos de cuáles son los cinco proyectos para pasar la cuarentena o los cinco libros lo que sea tratamos de evitarlo porque no nos interesa que sea la voz de lo que Arquine comparte no pensamos que son las cosas que construyen realmente una cultura y esa es la naturaleza y como te digo mucho prueba y error ir probando pusimos este y funcionó este no hay una cosa que se mide en estas cosas de las redes sociales que una cosa son los likes y las vistas pero otra es el engagement o este o ese impacto que realmente que tanta gente responde que tanta gente participa y a eso es a lo que nosotros le apostamos a que realmente el contenido si le llegue a la gente porque lo lee porque lo discute y quiere participar de eso que decimos y no tanto a que le pongan la estrellita o lo vean rápidamente Muy bien y en organización interna perdona que era un poco lo que me refería también ¿sois mucha gente? ¿cómo lo lleváis? Somos pocos y ahora menos somos pocos somos en total en Arquines somos 12 personas actualmente el equipo digamos que conforma el área editorial que eso es algo interesante también no hay como si bien hay como gente a cargo el área editorial hay un director editorial que es Alejandro Hernández Galvez arquitecto mexicano una mente brillante por ahí igual síganlo y tuvo su blog personal otro otro blog que si lo han visto si no pues leganlo y él coordina un equipo de tres personas más donde no todos son arquitectos hay uno que estudia uno que es hispanista letras hispánicas nos interesa mucho aunque a veces puede fallar que lo que escribamos se escriba bien que haya un sujeto un verbo un predicado todas estas cosas que a veces no pasa y que no todos no se saben siempre aunque debería ser y dos personas más que digamos juntan todos los contenidos o la información que nos interesa y ahí vamos como reorganizando si sale en un tweet si sale solo en Facebook si mejor lo sacamos en un video en YouTube si salen como todas las cosas es un equipo de cuatro o cinco personas más Miquel y yo que estamos como muy conectados el equipo de libros son otras tres personas que solo se dedican a editar publicaciones sacamos actualmente entre bueno el año pasado unas veinte publicaciones vamos a ver cómo nos va este año pero libros principalmente arquitectos y arquitectura mexicana y latinoamericana luego para hacer el festival y todo el programa académico que también tenemos desde Arquine porque pues también hacemos como cursos y seminarios y cosas son dos personas más somos doce que un poco hacemos todo todos y pues bueno ahí vamos Muy bien muchas gracias Andrea mira vamos a aprovechar José Ramón y te vamos a hacer una pregunta que hace Francisco Gómez de Tejada a través del chat ¿Pensáis que domináis el blog y las redes sociales o son ellas las que os dominan a vosotros? ¿Y la voy a tunear con una mía? ¿Se puede hacer reír en un blog de arquitectura? Sí bueno yo creo que tanto José María como yo hacemos reír de vez en cuando sí yo creo que yo creo que lo intentamos o sea yo creo que por ejemplo lo que al menos hay que intentarlo o sea yo creo que pues por ejemplo es divertido esto de no sé de coger yo últimamente pues a lo mejor es esta cosa como de coger la foto de de Walter Gropius de joven y poner nena tengo tierras o o que llevas puesto el uniforme prusiano no sé o sea me hace gracia como esta cosa de jugar con con esto en general como todo lo que es un poco iconoclasta es muy divertido es mucho más divertido podría ser mucho más cafre yo creo que José Ramón lo hace igual es mucho más divertido cuando es sutil o sea cuando es pues ahora que se ha muerto Marcos Musto por ejemplo cuando es como cuando es esto de te reirás con la arquitectura pero no de la arquitectura que yo creo que es la forma bonita de hacerlo o sea es que te rías pues porque pues porque sabe pues por ejemplo el otro día con esto de mis planes 2020 que se hizo en Twitter que la gente subía como dos fotos pues en mis planes yo puse la catedral de Bacile y en 2020 una de Santiago Galatra una cosa de Santiago Galatra bueno hay como un interés en que las cosas sean en dar un poquito más ¿no? en que se entresan yo no creo que nos dominen depende un poco como lo funciones yo es que o sea creo que aquí está bien la mezcla porque hay como tres formas o sea creo que Andrea es evidentemente o sea Arquine es evidentemente una cosa muy establecida lleva muchos años funcionando tiene una estructura y José Ramón yo somos un poco francotiradores yo creo del tema yo publico cosas o sea no tengo un patrón de publicación creo que lo que te permite las redes sociales si eres lo suficientemente flexible es modificar un poco donde estás si todo está bien entrelazado un poco también es lo que contaba Andrea pero a otra escala o sea yo antes hacía más posts ahora hago más hilos o publico más imágenes entonces bueno vas un poco mezclando ¿no? me hace gracia porque pregunta Félix una sola cosa igual han tenido a la jasonería he dicho un arquitecto vocacional es más manipulable la idea que tengo un arquitecto vocacional es Howard Roark es que yo Howard Roark me da mucho miedo sí yo creo que son creo que somos manipulables en el sentido de que yo también soy un arquitecto vocacional yo me metí en esto un poco por vocación y por chinchar a mi padre que es ingeniero pero 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 creo que el arquitecto esto voy a decirlo como Darth Vader ¿no? el arquitecto la vocación lleva al sacrificio el sacrificio lleva al lado oscuro esta cosa como de por la vocación esta cosa un poco no es ridícula pero que me pone un poco de uñas que es esto de encuentras algo que te gusta y no trabajarás ni un día de tu vida bueno no perdona por mucho que me guste es un trabajo y los trabajos se pagan y se cobran y etc creo que ese camino si lo coges con mucha levedad por eso hablo de la manipulación es peligroso mira voy a aprovechar para hacer la pregunta perdona José Ramón voy a aprovechar para hacer la pregunta de Raquel que ha hecho ahora mismo que creo que viene bastante al hilo ¿qué pensáis de la gente que expone al arquitecto como un héroe sufridor en sus blogs y redes? soy como un vampiro porque no duermo por las noches yo creo que esto viene mucho de la escuela que si había alguien que hacía la entrega y había dormido decías tío este suspende seguro yo he dormido yo he dormido todos los días de mi vida como estudiante luego ya como arquitecto profesional no porque una vez tuve unas fisuras y estuve sin dormir pero como estudiante todos los días de mi vida te voy a decir más la tarde antes de entregar el fin de carrera me fui al cine muy bien te dejo un ejemplo porque es que no sirve de nada o sea si llevas cinco meses seis meses yo lo hice en menos yo lo hice en tres o cuatro meses si llevas cuatro meses haciendo el fin de carrera ¿qué narices ganas en las tres últimas horas? pues te vas al cine hay que dormir y lo del arquitecto como eres sí me gusta porque soy arquitecto entonces al ser arquitecto me gusta ser un héroe eso está bien ahora sí para ser héroe hay que sufrir y no dormir entonces no quiero ser héroe yo soy héroe cómodo un héroe cómodón una especie de de Spiderman pero sin sufrimiento sin enemigos peligrosos pero si si ser arquitecto es ser una persona que está fuera del fuera del mundo normal y de las necesidades que tiene todo ser humano a mí no me sirve un arquitecto pues es igual que un fontanero o que un reparador de calzado tiene que tener a su familia sus días libres sus fines de semana y sus vacaciones y si no no merece ahora ahora con esto del COVID ha habido como mucha como mucha tendencia ¿no? o sea yo creo que porque la metáfora fácil es la metáfora como la metáfora bélica es como como el como el fast food de la metáfora ¿no? la guerra la batalla no sé qué además yo creo que a los políticos les encanta entonces ahí te sale enseguida el héroe y chico son es personal claro o sea esta cosa de son nuestros héroes ¿no? son personal sanitario que están trabajando en malas condiciones con contratos asquerosos entonces estoy haciendo aquí la reivindicación pero quiero decir que la forma la cuestión del héroe es como esta cosa de bueno te sacrificas por todos nosotros cuando en realidad no tendríamos por qué estar sacrificando o sea bueno y los arquitectos menos esta cosa como absurda entonces yo yo he hecho muchas bromas con esto porque me parece que es una cosa como absurda esta cosa de no no si no te quedas sin dormir pues parece que no has entrado es que es una cosa ridícula los arquitectos como sobando encima de la mesa es que no tiene mucho sentido o sea yo lo he hecho alguna vez pero en general os diré que yo cuando lo he hecho lo he hecho más por o sea yo mismo yo mismo he ralentizado hay una cosa como mental muy absurda en los arquitectos de que yo mismo he ralentizado el proceso de producción como para hacerlo creo que digo eso sin duda es como el estereotipo del estudiante de arquitectura que lo mencioné hace un rato también hay el estereotipo del arquitecto que todo lo puede Dios y que va a ser la tabula rasa la ciudad modelo Corvo también hay el estereotipo bueno últimamente ha salido también el estereotipo del arquitecto que va a la comunidad y ayuda a la gente a construir con cuatro bambús que es todo a ver creo que todos son en parte estereotipos estereotipos pero surgen porque hay una cierta realidad detrás de eso ¿no? y pues todos son válidos no sé digo no cada quien puede exponer su idea del arquitecto que quiera sí sí yo creo que son a ver yo quiero decir que no tengo nada en contra del arquitecto que le gusta como hace concursos o sea como tiene esta idea como elevada no me parece mal me parece mal el uso como extraño que se hace de eso y no me parece mal tampoco el que se pone con los palés o sea lo estoy haciendo como muy absurdo pero bueno un poco por entendernos pero me parece que tendemos los arquitectos un poco por eso yo hablaba en el blog en la presentación de los bandazos que hago tendemos a pegar el bandazo como muy rápidamente o sea tendemos o toma te he traído el benévolo y dices hostia pues igual con esto a ver qué hago yo ahora o no o me hago una foto con el taladro que parezco o sea que es una cosa súper absurda o yo creo que tiene que haber un camino intermedio es ese camino es ese que me interesa y es un camino que yo creo que tiene como muchísimas posibilidades que no se han empezado ni a explorar bueno os ponía el ejemplo este del 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 podcast este que yo oigo de fútbol que en mi casa están alucinados porque les parece como una cosa rarísima pero creo que pasa un poco con los podcasts por ejemplo o sea creo que el hecho de no tener que sujetarse a las reglas de la radio comercial porque su publicidad o su o sus ingresos vienen por otras vías o hacen la publicidad de una forma distinta etcétera etcétera permiten que se hayan explorado aspectos que normalmente en contenido audiovisual que era la radio normalmente tú no podías acceder porque normalmente la radio por lo menos en España era el magazine de mañana boletín informativo el magazine de tarde que era un poco más ligero que el de por las mañanas y luego por la noche pues otro magazine que era ya un poquito más parecido al de la mañana y luego deportes y cuando digo deportes era fútbol o sea entonces no te podías salir de ahí y eran todos es esta cosa muy absurda de que unos están mirándose los otros y entonces unos intentan siempre haces lo que hace el otro porque estás intentando como ocupar su nicho de mercado pero no se te ocurre que a lo mejor saliéndote por la tangente hay otra carretera que te lleva a lo mejor te lleva un barranco pero bueno puede que te lleve yo creo que por ahí hay algo como interesante a explorar y creo que los arquitectos no somos malos y los arquitectos no somos malos en explorar nuevos formatos yo recuerdo las primeras revistas digitales que yo encontré cuando empecé a trastear en internet ahora hay de todo pero en su momento fueron de arquitectura y eso es algo como valioso me gustaría insistir en un tema que se nos ha quedado así un poquito pensaba que le íbamos a sacar un poco más de punta sobre lo del heroísmo y tal y es que yo creo lo creo honradamente y lo creo cada vez más que nos interesaría ser un poquito más sosos y un poquito más aburridos y menos intensos a todos nos estamos haciendo mucho daño y nos estamos haciendo mucho daño nosotros mismos o sea no necesitamos que venga un posible cliente a fastidiarnos o a dejarnos una factura sin pagar no es que ya le estamos casi pidiendo por favor que nos maltrate y que no nos pague porque como somos héroes como somos unos santos y unos mártires y unos sacrificados y pongo un ejemplo que lo pone José María muchas veces que es el tema de los grandes cocineros a mí no me puede entrar en la cabeza que un gran cocinero cuyo menú vale doscientos y pico euros no pueda pagar a sus camareros o a sus pinches cuando vas a casa Manolo especialidad en Torreznos que te da un menú del día por ocho cincuenta y ahí cobra todo el mundo ahí cobra el cocinero no tiene mucha gente tiene un cocinero y un camarero de mesa pero los dos cobran y si echan horas cobran las horas ¿por qué? pues por lo que dice José María porque el que está en casa Manolo especialidad en Torreznos no está por vocación está porque tiene que cobrar un sueldo y mantener a su familia mientras que el que se va a uno de los tres estrellas Michelin sí que va por vocación es más hay una cola de ochenta esperando para entrar de manera que el que tiene las tres estrellas Michelin encima elige como elige el gran arquitecto Lord Sir como se llame que tiene en la puerta de su estudio a cinco mil arquitectos brillantísimos o recién titulados brillantísimos que llevan todos un porfolio alucinante y que se puede permitir el lujo si tienes plaza para que entren diez tíos gratis y se te presentan quinientos pues les empiezas a exigir que usen la shopper a ver qué habéis hecho a ver qué experiencia tienes para no pagarte no solo no pagarte sino que la pensión te la buscas donde puedas tío que aquí no hay ni una cama o sea es que se habla de esclavismo pero es que los esclavistas te daban cama y comida y resulta que bueno estamos acostumbrados a ver las películas de Estados Unidos y la historia esta de Kunta Quinte o la cabaña del tío Tom donde los esclavistas azotaban y maltrataban a los esclavos pero en el imperio romano en el imperio romano a no ser que te tocara una mina que la mina si era muy 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 fastidiada la vida del esclavo era muy cómoda es más los esclavos acababan siendo más ricos que sus amos los famosos libertos acababan siendo los tutores de tus hijos los profesores de música pues eran unos esclavos que vivían como Dios más quisieran los estudiantes los becarios de arquitectura o los becarios de grandes restaurantes ser como los esclavos romanos más quisiera entonces todo eso nos pasa un poco a nosotros porque entendemos nuestro trabajo como un trabajo vocacional nos da hasta vergüenza pasarle la factura al cliente o decirle bueno pero es que esto te va a costar tanto oye y me puedes hacer otra variación de alzado otra perspectiva me puedes hacer esto sí sí cómo no cómo no no se nos ocurre decir oye pero es que eso no es lo que hemos pactado y te voy a cobrar X no 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 se nos ocurre porque somos el nos han educado a que somos el capitán del barco que se hunde con el barco que se muere o el general Caster que muere con el batallón y que se queda el último allí contra los indios disparando tiros hasta que le matan y ese ese pensamiento heroico es el que nos hace que trabajemos no sólo no sólo sin cobrar lo que deberíamos sino sin dignidad y sin respeto le estamos diciendo a nuestro cliente directamente que nos falta el respeto eso no lo hace ningún otro profesional pero nosotros sí que lo hacemos y entonces ya está bien de heroicidad ¿por qué? porque uno de cada 500 arquitectos va a hacer algo brillante pues claro que sí pero es que uno de cada 100 de otra profesión también va a hacer algo brillante y no por ello los demás compañeros de esa misma profesión aspiran a esa sublimidad y a esa a esa no sé no me sale la palabra eso de estar levitando por encima de los mortales yo creo que deberíamos ser profesionales y profesionales aburridos profesional que dice ¿qué quieres que te haga una en casa? sí hombre ¿cuántos metros? pim, pam, pim, pim toma mira aquí tienes un troque ¿qué te parece? y ya está pero estar ahí como me gusta me gusta cuando contaba Andrea el encabezado de Arquini que pone no sé qué decir vendemos sí, claro es que me encanta me encanta que sea tan claro porque hay veces que es como difícil en otras en otros nos costó nos costó pero yo creo que nos cuesta a todos porque es una cosa que tenemos como grabada a fuego dentro y decir ¿cómo voy a cobrar yo por esto que estoy haciendo que es tan divertido? y dices pues hombre porque igual es más divertido estar tomándose pero me encanta que lo ponga y que sea tan claro porque incluso en otras revistas es revistas de arquitectura es realmente complicado encontrar dónde dónde está lo de vender y comprar sí o sea justo eso digo bueno ya pero y esto ¿dónde lo compro yo? porque ahora menudo lío entonces eso me ha parecido fantástico te diré sí, sí es que y fue una decisión discutida entre todos consensuada sí como pero ¿cómo? y vamos a poner vender no pero es pública porque publicamos libros no, no o sea sí pero entonces se va a parecer al blog de contenidos que también son publicaciones pero ¿qué vas a hacer? no, pero ¿cuál es el objetivo? los queremos vender o sea digo si no si no qué tenemos una bodega llena de libros y pues sí lo pusieron y como bien recuerda por aquí Pedro dice no solo costó tomar la decisión sino también que nos lo señalaron desde otros medios nos llamaron comerciales o sea como el encabezado de la página dice vende pues porque vendemos cosas de las que hacemos también se venden claro pero sí y es interesante ¿no? también como incluso a la manera a la hora de comunicar arquitectura nosotros mismos nos cuesta a veces entender no sé si es que nos queremos hacer héroes o no quizás sí y como decían por ahí ya bastas de heroicismos pero 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 pues pues sí quizás hasta incluso en la manera de comunicar a veces decimos uy no mira la marca está apareciendo muy grande o estos ya se vendieron a los de no sé lo que sea y nos pasa a todos creo o sea en el fondo no digo que esté bien no digo que sea correcto pero nos pasa a todos que en el fondo no sé si es que queremos como vernos como más intelectuales porque está más chévere porque está más cool no verte ahí como como pasa en el deporte que por ejemplo no tiene ese problema tú ves que ven sus camisetas dice muy grande quién paga y si dan una rueda de prensa aparece bien grande pues todos los que están poniendo el dinero en arquitectura eso no lo ves ni en las obras fíjate yo creo que hay un problema como de comunicación extraño con nosotros que o sea yo entiendo por ejemplo que cuando un estudio grande mediano o bueno o pequeño si me da un poco igual hace o vamos a poner uno grande hace un proyecto pues yo entiendo que hay como una hay una publicidad hay un no sé qué lo mandan a 50 sitios lo publican etcétera etcétera y entiendo que eso es un canal de comunicación el problema es cuando ese es el único canal de comunicación porque entonces entonces sí que es pesadísimo porque entonces todos son yo aquí tenemos la discusión bueno yo he tenido la discusión con muchos compañeros del documental de Foster aquel el de cuánto pesa su edificio señor Foster a mí a mí me gustó o sea me gustó asumiendo lo que lo que es quiero decir pues a ver son unos unas imágenes en HD de los edificios aquello es la pera un no sé qué pero evidentemente nadie no es no le puedes pedir otra cosa claro el problema es cuando todo es eso es decir como si me preguntas ¿te gustan las películas de zombies? me encantan las películas de zombies si solo tuviera que ver películas de zombies para todo el resto de mi vida pues a lo mejor a la película 200 ya me quiero tirar por la ventana entonces creo que la idea es que tiene que haber de todo tiene que haber gente que hace que rasca más y que a lo mejor te dice pues oye mira yo creo que esto no está o sea que es decir no puede ser que haya esa unanimidad tan brutal quiero decir en muchos aspectos de la profesión a la hora de comunicar quiero decir que yo creo que en parte proviene de la falta de diversificación creo que es más interesante cuando está más diversificado un poco lo que decía André o el ejemplo somos José Ramón y yo que hacemos otra cosa totalmente distinta o que escribimos por ejemplo en el blog de Arkea escribimos columnas que son como más tal luego yo además hago artículos por otro lado de los pesadísimos con sistema de cita chicago y tal porque no me queda otra porque es lo que te pide el mundo académico pero creo que lo interesante es que cuando cuando hay como un espectro amplio de posibilidades y no todas son la misma porque entonces sí que se produce algo que es aburridísimo y porque la gente se cansa también es decir ahora con o sea te sorprenderá que ahora las yo colaboro con algunos otros medios y tal y las preguntas que me llegaban eran oye ¿me podrías hacer un artículo sobre cerrar las terrazas de casa? digo nadie en mi vida me ha pedido un artículo jamás sobre esto pero bueno parece que esto es ahora lo que interesa y es una cosa que está como muy a lo mejor a nadie se le ha ocurrido oye escribir un poco de eso ¿no? supongo que sí bueno chicos voy a hacer la última pregunta que a las a las ocho y media nos cierran el chiringuito ¿no? y es inevitable lo preguntan un poco por el chat tanto Rafael como Félix evidentemente sobre el COVID este cuánto va a afectar tanto a redes sociales como a la propia arquitectura en sí ¿qué opináis? a los accionistas de Zoom les ha afectado pero por la parte bien por la parte que cubre a las redes sociales bien porque ahora que no tenemos redes físicas de contacto directo pues nos comunicamos todos a través de internet yo creo que esto está haciendo una subida importante de las redes sociales ya solo nos falta inventar los edificios virtuales y no construirlos hacerlos en 3D y ya está y que vivamos todos como en cajones nos quitamos la responsabilidad civil claro claro vivir en un pequeño cajoncito con muchas pantallas donde veamos enormes perspectivas de edificios enormes y nos agracemos la ilusión de vivir en una gran casa pero nos quitamos la molestia de tenerlas que construir que siempre es una lata fíjate que yo creo que hay cosas que son muy absurdas pero yo ahora ahora hacemos la vino la vino llamada con N de tomarnos el bermudo el sábado con unos amigos por y el problema que estamos teniendo es que no nos da el tiro de cámara del ordenador entonces hay que poner el ordenador como un poco más lejos y la habitación el ángulo es raro y no sé yo creo que todo al final vivimos en el espacio o sea quiero decir yo creo que afectará sí efectivamente afectará pero las redes sociales pues se modificarán las usaremos para otra cosa o sea yo no pensaba en la vida que voy a usar el otro día hemos comido con mis padres por Skype hicimos la misma comida en un lado y en el otro y pusimos los ordenadores yo no pensaba que iba a hacer eso en mi vida y yo no soy tan mayor o sea que decir yo no pensaba que lo iba a usar en la vida creo que le encontraremos otros usos o sea creo que por ejemplo el podcast nació originalmente como una especie de forma de almacenar programas que se emitían en la radio y poder suscribirte y que te llegaran y hoy en día son programas que se montan bueno la calidad será la que sea pero son programas que se montan con una economía de medios muy rápida yo creo que el podcast es en la radio lo que el blog fue a la revista no sé si vosotros lo vais a notar más André igual por el papel porque no sé si el papel lo notará mucho o sea la producción de libro físico en papel la verdad es que creo que en términos digitales digamos lo que ha venido un poco a impactar como ha venido a impactar el COVID es básicamente acelerar cosas que ya se venían dando o sea que no tuviéramos estos encuentros virtuales la verdad que bueno que ahora sí los podemos tener y que yo estoy pues aquí en la Ciudad de México y es la una y media de la tarde y ya tengo hambre etcétera pero te ha permitido hacer esto que pues antes igual y pasaban pero no nos enterábamos y ahora hay una sobre oferta de entras a cualquier red social y aparecen cientos de miles de podcasts de webinars de entrevistas de audios de conversaciones que algunas están muy bien y algunas pues no tanto esta está buenísima vale rescatar me la he pasado súper bien entonces creo que ha venido a acelerar esto y obviamente porque pues todos nos hemos volcado a hacer cosas en lo digital que antes no hacíamos como comer como compartir como estos conciertos virtuales que han estado sucediendo y pues igual no lo ves todo pero ves un ratito y pues básicamente creo que ha venido a o sea ya esto pasaba pero ahora como que todos nos hemos volcado a ser parte de en términos del papel es curioso pero fíjate que no ha tenido un impacto negativo o sea nosotros te podría decir que la gente digamos quiere la revista impresa le interesa tenerla leerla porque también agobia estar todo el día en una pantalla quiero leerla ¿no? poderte sentar y agarrar una revista y pasar sus páginas o un libro que de repente ya estabas buscando y entras y las librerías pues tienen la opción de que te llegue a tu casa o envíos Amazon está colapsado de cómo se han crecido los pedidos de la gente desde pedirle el súper hasta pedir ese libro que querías que no habías tenido chance de ir a la librería pero pues ahora te decidiste y le diste click y pues ya lo tienes en tu casa en unos días entonces realmente creo que lo que ha hecho el COVID uno es aumentar nuestro consumo digo si tienes la capacidad económica pues estás consumiendo desde casa y eso está bien y creo que no bueno creo no por lo menos en nuestro caso el papel no se ha visto afectado no es como que ahora ya nadie quiere y todo el mundo lee la revista no es casi todo lo contrario o sea sí participan en estos webinars pláticas conferencias etcétera pero también quieren la revista y empresa y es lo que van a leer en la noche supongo o en algún momento que quieren esa experiencia porque creo que al final lo que nos interesa es esto de la experiencia y en la arquitectura pues digo creo que es una gran oportunidad para que realmente los arquitectos nos hagamos más necesarios no sé en España todo está muy muy medido muy reglado muy normatizado pero aquí en México que una casa puedes tener una escalera sin barandal y puedes hacer terrazas o no hacerlas y que todo se puede el hecho de haber tenido o de seguir de estar en un momento como este creo que nos hace o nos da la oportunidad a los arquitectos de repensar realmente que los espacios tienen que estar bien o sea que a veces nos vale un poquito madre porque como que no hay reglas ni normas podemos hacer la escalera como nos venga en gana y si no le ponemos ventanas tampoco pasa nada y creo que ya nos hemos estado dando cuenta de qué mala puede llegar a ser una casa sin ventanas o cuán de positivo puede haber poner una terraza entonces creo que también es una oportunidad interesante para la disciplina de aportar un poco más de lo que hacemos hasta ahora tampoco es que va a cambiar demasiado creo cuando pase esto probablemente y esperemos que no esperemos que no se nos olvide con toda esta experiencia pero la verdad es que a veces puede pasar que el día a día nos gane Muchísimas gracias a vosotros un placer teneros con nosotros como vais viendo este tipo de eventos es juntar amigos amigas que saben muchísimo pero con los cuales tenemos admiración y mucho trato y traerlos a este entorno digital que como bien decimos hace cuatro días pues igual no se nos ocurría y ahora que se nos ocurre la tecnología lo facilita con muchísima precisión es un gusto poder compartir esto ahora que todas estas personas ya no estaban aquí concentrados esto va a quedar luego en YouTube lo va a seguir viendo muchísima gente es un contenido muy valioso el que se está compartiendo aquí y que vamos a seguir difundiendo han pasado cosas que además son como muy simbólicas desde lo que le ha pasado a José Ramón con el flexo acabo acabo de descubrir la causa pero ya es demasiado tarde y ya no me pongo a arreglarla es que te lo digo os va a dar la risa la he desenchufado sin darme cuenta con el pie le di una patada al cable y estoy viendo la clavija tirada en el suelo pero ahora ya da igual ahora estaría bien que ahora paráramos y esto se convirtiera lo estaban diciendo hoy que se convirtiera en un canal de videojuegos y entonces fuera Animal Crossing o algo así y estaríamos pero precisamente esta figura de José Ramón tan alejada del youtuber de moda pero que a nosotros nos interesa ¿por qué? porque está en el contenido está en la persona que está detrás y esto es lo que tenemos que poner en valor hacer las cosas lo suficientemente bien claro que este webinar aunque queramos llamarle podría haber estado mejor de sonido José Ramón que no se le pudiera haber acabado la luz que echarte en un momento dado el sonido no sé qué que nos hemos quedado cortados y qué más da y a quién le importa eso si hemos estado aquí dos horas aprendiendo compartiendo y ha estado de maravilla pues esto es el futuro el futuro está aquí y esto es lo que hay que seguir reproduciendo porque si queremos hacerlo todo súper bien súper perfecto con unos medios de la bomba no haremos nada y nos quedaremos quietos y esto es lo que tenemos que aprender de todo esto que al final hay una demanda como bien dice Andrea vendemos todos vendemos y se trata de vender bien y vender con coherencia y salen temas del estado de la profesión de cómo los arquitectos explotan cómo no sé qué vale entonces vamos a ponerlo encima de la mesa y vamos a hacer las cosas lo mejor que podemos y vamos a empezar predicando por el ejemplo en este caso nosotros vamos a seguir compartiendo todo lo que podamos vamos a seguir aprendiendo de gente como nuestros ponentes de hoy y sobre todo que cada dos jueves más o menos vamos a seguir aquí compartiendo temas que a lo mejor el siguiente es arquitectura y danza y dice ¿y a quién le interesa arquitectura y danza? a alguien le interesará alguien va a venir y le va a gustar y va a decir ahí va arquitectura y danza eso va a estar bien y el siguiente arquitectura y redes sociales vamos a tener gente también muy potente por aquí y cada dos jueves catapum 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 y a seguir todos aprendiendo y a seguir todos compartiendo y cosas que ya están pasando dices claro que ha cambiado todo nosotros mismos hemos cambiado pero en meses o sea este pin y barlo ha pasado de ser pues como decía José Ramón de Charter ¿no? en francotiradores que estábamos ahí hablando de lo que nos venía un poco en mente bueno ahora por lo que sea nos estamos estructurando tenemos gente como Darío que colabora con nosotros y estamos encantadísimos vamos subiendo un peldaño en el sentido de vamos a llegar a más gente vamos a hacer más cosas en plan multicanal hace un año me decía un podcast yo no quería un podcast me horroriza mi voz hoy tengo un podcast y estoy encantado con mi podcast ¿qué coño? pues sí pues ya está y esto es lo que hay que hacer con soltura y con naturalidad y no pasa nada por no hacerlo perfecto lo suficientemente bien nuestros cursos hacíamos bueno muchos de los que han estado viendo el vídeo son algunos nuestros nos conocen por esto ¿no? hacíamos dos cursos al año ahora hacemos un curso al mes antes teníamos 30 alumnos ahora tenemos 60 en cada curso esto se ha duplicado y no solo por lo que nos está tocando vivir ya venía un poquito de antes entonces entre que todos estamos cogiendo conciencia de que el trabajo bien hecho tiene sentido claro que sí y es muy bueno para todos no para hacerlo en masa pero que sí como opción que la formación online bien hecha tiene todo el sentido del mundo por supuesto que sí pues bueno vamos a seguir estos caminos y habrá cosas que irán cayendo y otras cosas que van subiendo pues bueno de nosotros depende en gran parte donde queremos estar y cómo y hacia dónde nos queremos enfocar así que nada muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí en el chat a tope a nuestros ponentes que son maravillosos a nuestro intrépido moderador que esto es un no parar Darío lo tenemos aquí con los arquicacés con el rato fantástico y nada que seguiremos enredando y desde Stephen y Barno intentaremos compartir lo poco o mucho que sabemos y hacerlo en este formato que nos encanta un abrazo gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta otro día hasta luego chao chao